Muy buenas tardes para todos, qué alegría saludarlos a todos los compañeros del grupo y a toda la gente que me escucha, a los seguidores, a las personas que están cerca de mí, bendiciones de Dios. Esta mañana que me levanté temprano, analizaba que la vida es pasajera. Esta mañana que me levanté temprano, analizaba que la vida es pasajera. Y que vivimos y estorbamos en la tierra, desde la hora y hasta la hora del final. Estoy recontando canciones de Diomedes Día porque hay una canción de Diomedes, ese Diomedes sí sufrió. Ese fue un ser sufrido a pesar de tanta fama y de tantas cosas. Me di cuenta, analizando un poco su vida, Diomedes sufrió mucho. Las mismas amistades quisieron acabarlo y sufrió tanto que al final Diomedes toda la plata que hizo, toda la plata que se ganaba en su vida artística la regalaba. Y ni siquiera así alcanzó a complacer a la gente. Hombre, ¿por qué la gente es así? Lo que debemos en esta vida es disfrutar la vida y preocuparlo por las cosas que hacemos nosotros y no por las cosas que hacen los demás. Siempre vamos a estar viendo qué hizo Diomedes malo para juzgarlo. No, no, eso no debe ser así. ¿Qué hizo Diomedes malo para juzgarlo? De las cosas buenas no hablan. De la alegría no hablan. De que David fue al pueblo y complació a la gente y la gente lo abrazaba. Eso no. Pero que David venga y se le salga un gallito ya están ahí enseguida hablando mal. Es que eso, mire, yo soy una persona de gallo. Lo que me preocupa es que yo fuera una persona que se me saliera en la gallina y si estaba la vaina mala. Como a algunas personas le sale la gallina y la vaina está mala. Pero eso, de que se me salga un gallito, eso está bien, eso es natural. Eso hace parte de la vida. Y si no fuese así, yo fuera perfecto. Hay una canción de Diomedes que dice así. Esta es la historia que quiero dejarle a mis seguidores y dejarles como ejemplo mis experiencias vividas. Lo bonita es la vida cuando hay deseos de vivirla y apartar el rencor. Y curar las heridas. De cinco años empecé a comprender la vida al lado de mi familia. Crecí junto con la fama. He sufrido en las subidas y he llorado en las bajadas. Y he evitado caídas en varias resbaladas. Cuando empecé a ganar plata quería que todos tuvieran para que todos comieran y toditos trabajaran sin pensar que me pagaran. Como Judá, Jesucristo, se reunieron toditos y me hirieron el alma. Se reunieron toditos y me hirieron el alma. Me ha pasado ni el profeta, dueño de varios caballos, los enseñó a comer carne pa' que no comieran paja. Y al cabo de la jornada, como ustedes pueden ver, el día que no hubo carne, se lo comieron a él. El día que no hubo carne, se lo tragaron a él. Y yo por estar confiado, casi me tragan entero. Es el ejemplo que quiero dejarle a mis seguidores. Que el amigo hay que quererlo, que cuidarlo y protegerlo. Miren, eso de Dios mío es Díaz fue algo grande. Porque hay otra canción que le grabó el negrito sobre, se llama La envidia. Y dice, hay gente que no mueve una paja. Hay gente que no mueve una paja y quiere vivir con plata dándose la gran vida. Le da cosa con el que trabaja, le da cosa con el que trabaja, porque nunca en la casa le falta la comida. Y mira en el sucio el ojo ajeno y no ven la viga de los de ellos. Al árbol caído la hacen leña, pero Dios prospera al alma buena. Bendiciones, chao.